Gracias, así es, una quermés literaria que ahora está sonando al ritmo de la Escuela Especial Alpizón. Estudiantes del Ministerio de Educación y Modalidades que se han congregado en el Parque El Provincial en el marco de esta quermés literaria. Ahí están observando un gran colorido de estanes a donde han traído para visibilizar los trabajos que vienen realizando a lo largo del año. Como les decía, esto es un espectáculo artístico de la Escuela Especial Alpizón. Más de 50 escuelas de diferentes niveles y modalidades que se han congregado aquí en el Parque Provincial a esta hora de la mañana. Este es el clima que se vive. Excelente, Edu, buenísimo. El objetivo acá es compartir trabajo que se vinieron a trabajar, que vinieron a hacer los chicos. ¿Qué es lo que se busca con esta convocatoria? Sí, lo que se busca es poder difundir la literatura desde diferentes formas alternativas, diferentes estrategias. Vamos a dialogar con la licenciada Viviana Nacir. Ella es la directora de Educación Especial del Ministerio de Educación de la provincia. Licenciada, la finalidad de esta intervención en el espacio público. Bueno, esta actividad está realizada en el marco del mes de la educación especial y es una actividad centrada en la literatura, en las diversas maneras de abordar la literatura. Siempre con el claro objetivo de la alfabetización. Nuestros niños en nuestras escuelas abordan la literatura de diferentes maneras. No es lo mismo trabajar literatura en una escuela de ciegos, en una escuela de sordos, en una de intelectuales. Recuperar el juego, la alegría en la escuela. A través del juego, eso es, así es. El placer por la literatura. ¿Cuántas escuelas aproximadamente están participando? 51 están de escuelas de la modalidad, de escuelas de todos los niveles. ¿De diferentes puntos de la provincia? Toda la provincia, sí. Hasta Betafí del Valle nos están acompañando. ¿Qué deja para los estudiantes este tipo de experiencias? Aprendizaje, aprendizaje puro, compartir con otros, saber que hay otros que aprenden de otras maneras y que pueden compartir conmigo juegos para seguir aprendiendo. ¿Qué se debe repensar de las estrategias actuales de la educación para alfabetizar en estos tiempos? En realidad, no se alfabetiza de una única manera, que la alfabetización es de diferente forma. Por ejemplo, un estudiante sordo se alfabetiza en su lengua natural, lengua de señas, que es diferente a lo demás, pero no es menos importante. ¿Cuál es el mayor desafío en materia de inclusión en este presente? La apertura de la sociedad y de todo el sistema a la inclusión. Las escuelas especiales estamos ávidas de que se nos acepte, se nos incluya. Hay que pensar de qué manera podemos trabajar juntos para no pensar espacios de educación especial, sino espacios de aprendizaje para educación. ¿Hasta qué hora van a permanecer aquí en el Parque del Provincial? Hasta las 13 horas, en esta primera experiencia que tenemos, los siguientes años vamos a seguir haciendo la Carmen, y cada vez va a ser más grande y con mucho más aprendizaje para nuestros alumnos. Gracias, licenciada. Ahí escuchábamos a la licenciada Viviana Nacir, directora de Educación Especial del Ministerio de Educación de la Provincia. Rápidamente, compañeros, vamos a recorrer un poquito, ¿no? Este es el clima que se vive a esta hora en el Parque del Provincial, colmado de estudiantes de diferentes puntos de la provincia, que han traído sus producciones pedagógicas a mostrar aquí, en el Parque del Provincial, en el marco de esta quermés literaria. Excelente, Edu. Gracias, Edu. Gracias, gracias. Volvemos con vos en un rato. Bueno, muy bien.